Miguel Ángel, eres un profesional de la naturopatía alimentaria, lo que es un término nuevo para mucha gente. Explícanos qué es exactamente esto. Bueno, naturopatía significa natur, viene de naturaleza, y patía es el camino hacia la naturaleza que tenemos a nuestro alrededor y nosotros, que somos naturaleza, porque nuestro cuerpo está formado de células, está formado de microorganismos. Entonces, ¿la naturopatía de qué trata? La naturopatía es una ciencia que es histórica o prehistórica o más allá todavía, desde que el hombre es hombre o más atrás todavía. El hombre que utilizaba el agua para curarse sus heridas o que utilizaba el sol para revitalizarse. Todos sabemos la importancia del sol. Sin el sol no existiría la vida. Una persona que está metida en una oficina o en una casa donde no le da el sol, pues va a tener problemas, ¿no? El sol es muy importante. En la naturopatía lo que trata son todos los elementos de la naturaleza. La tierra, el sol, el viento, el agua, el agua de mar, las plantas, los nutrientes que hay en las plantas, porque nosotros nos alimentamos, nosotros comemos, nosotros bebemos, y ahí tenemos unos nutrientes. Una carencia de nutrientes nos va a llevar a problemas. El comer mal, el comer productos químicos, productos artificiales, que son los productos de hoy en día, nos van a llevar a problemas de salud, como intoxicaciones. La naturopatía lo que hacemos es analizar todos estos factores y colocarlos sobre la mesa, enseñar a las personas. Las personas están practicando la naturopatía todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, pero no lo saben. Existen muchos mitos alrededor de los complementos alimentarios. Cuéntanos, ¿quiénes deberían de tomar estos complementos? Bueno, los complementos alimenticios, complementos nutricionales, o también llamados nutracéuticos, son nutrientes, son productos que nos proporciona la naturaleza. Nosotros lo que siempre vamos a proponer son los productos o nutrientes tal y como vienen de la naturaleza. Y te voy a explicar algo muy sencillo, ¿no? Y es el aceite. El aceite que proviene de una aceituna o que viene de una semilla de girasol. Ese aceite que se obtiene comiendo una aceituna, comiendo una semilla de girasol o comiendo una almendra o una avellana, obtienes ese aceite. Hoy en día se puede obtener prensándolo. Vamos a tener ese aceite que es natural y es sabido que es necesario para la salud de nuestras células, ¿no? Si una persona no toma esto, y lo que va a tomar es un aceite que es refinado, un aceite que ha sido alterado con el calor o con productos químicos, date cuenta, por ejemplo, que la extracción de muchos aceites se hace con calor o se hace con disolventes. Son formas baratas de extraer el aceite, se destruye, luego se le añaden colorantes, se le añaden vitaminas para restituir otra vez, hacerlo parecido a como estaba originalmente, ¿no? Para que tú veas una sociedad que come aceite frito, lo que le va a proporcionar es colesterol, problemas de tensión, problemas de ácido úrico, infartos, ictus, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no va a ocurrir con un aceite que es crudo. Eso es un nutriente, eso es un complemento alimenticio. Hay muchos que dicen que la naturopatía es parte de la medicina natural y que los complementos son placebos. ¿Qué nos tienes que decir al respecto de esto? En principio, la naturopatía no tiene que ver con la medicina natural. En principio, los complementos alimenticios no son placebo y no tienen nada que ver con los placebos ni con las terapias alternativas, etcétera, etcétera. Una persona necesita aceite y necesita aceite. No es placebo. Si una persona no toma aceite, va a tener problemas de salud. Si toma aceite, le vas a dar esos omegas y esa persona va a recuperar la salud. Pues estamos hablando de que el placebo está dentro del ámbito de los medicamentos. Nosotros estamos hablando en otro tema completamente diferente. Pero mira lo que ocurre. Lo que ocurre es que si tú te das cuenta de esto que te estoy explicando, como por ejemplo la carencia de vitamina C, es el escorbuto. No es una enfermedad. Es una carencia de vitamina C. Si le das a una persona la vitamina C que le falta, se va a recuperar su cuerpo. No tiene nada que ver con los medicamentos ni con los placebos. Estamos viendo que a una persona le falta esa vitamina C. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que nosotros estamos educando. La naturopatía, la parte formativa, es la parte fundamental. Y nos encontramos con una sociedad, con personas que no tienen formación de esto. Están atacando a la naturopatía, a la homeopatía, a la medicina tradicional china, etcétera, etcétera, poniéndolos como si fueran personas o grupos peligrosos o que dañan la salud. Cuando realmente nosotros tenemos la verdad encima de la mesa, lo que estamos llevando es la salud a las personas y todos estos personajes que forman parte de estos periódicos en medios de comunicación están defendiendo a sus clientes que son estas empresas que se anuncian con ellos, que están vendiendo pesticidas, azúcar y están haciendo que los niños estén comiendo mal, que estén comiendo azúcares, que estén comiendo hamburguesas y que estén comiendo porquerías, porquerías que están envenenadas. Ese es el problema que tienen y por eso atacan a la naturopatía. La naturopatía lo que está es contando la verdad y la gente se está dando cuenta y la gente es inteligente y sabe lo que es la verdad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos medios de comunicación, algunos medios de comunicación, no como Intereconomía, la Gaceta, que van con la verdad por delante y en el tema de la salud están contando la verdad, las cosas como son. Estas personas, estos medios de comunicación que son cómplices de todo esto, que están callando y no están diciendo las cosas, ¿qué hay que decir? Están poniendo a la gente y confundiendo a la gente sobre la naturopatía o sobre todos estos grupos de personas que somos profesionales y que lo que queremos es que usted esté bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!